Mi México lindo y querido vivirá por siempre en los colores de mi bandera y en los latidos de mi corazón. Amo mi bandera, amo a mi país, soy mexicano de corazón donde quiera que me encuentre. Nuestra gloriosa bandera mexicana ha tenido diferentes transformaciones en el devenir histórico de nuestro país, de acuerdo a los diferentes contextos que nuestra patria ha tenido. Ella representa la libertad y la emancipación del yugo español que por más de 500 años se metieron a México en explotación en todos los sentidos y de la imposición de un régimen que limitaba las libertades garantes que todo ser humano nacido en estas tierras tiene derecho. Es así que la primera bandera de nuestro país que dio muestra de una nación independiente, digna y soberana y no ser subyogada por alguna otra nación extranjera fue la que enarboló por primera vez el cura Miguel Hidalgo durante la lucha de independencia y ésta era un estandarte con la Virgen de Guadalupe. Después apareció la bandera del ejército trigarante que llevaba plasmado los tres colores que hasta el día de hoy usa y fue el símbolo de proclamación del Plan de Iguala, plan que establece la independencia de México de la corona española el cual decreta la unión de todos los individuos independientemente de las diferentes razas, castas, estatus social, color y sexo. Hoy conmemoramos una de las fechas más sagradas de la patria, fecha que está consagrada al símbolo por excelencia de nuestros infortunios y nuestras excelencias. Nuestra bandera no sólo representa los tres colores del ejército trigarante con las tres máximas con las cuales triunfante entró marchando el corazón de lo que fue el Imperio Español. El rojo significa la sangre de los héroes que derramaron y ofrendaron su vida por la patria el blanco como una seña de paz y serenidad y el verde de la esperanza. Establecido así por el entonces pregoste de las garantías individuales, el presidente Benito Juárez. Nuestra actual bandera, considerada como una de las más bellas del mundo, representa a México desde sus inicios prehispánicos. Sí, desde aquel éxodo de guerreros aztecas que salieron de la isla de Aztlán con la seña sublime de encontrar un águila posada sobre unos nopales devorando una serpiente. Ahí sería el corazón de la gran Tenochtitlán, la actual capital de esta hermosa nación. Consolidado nuestro país como un país independiente, libre de disturbios armados, como presidente de la República el general Lázaro Cárdenas del Río, un 24 de febrero de 1964, como Día de la Bandera, se conmemoró nacional, fue reconocida hasta 1940 por decreto presidencial. Desde ese día a la fecha, las Fuerzas Armadas de nuestro país y todos los mexicanos celebramos con ahínco y fervor patro el Día de la Bandera como un ícono de orgullo nacional, de sentido de identidad, libertad e independencia. Como mexicanos, tenemos el deber irrestricto de amar a la patria, de engrandecerla y de llevarla a nuestro corazón y honramos a nuestra bandera como un culto al arriarla cada mañana en el asta de cada institución, centro de estudios, de trabajo o incluso en nuestros hogares. Los brazos de cada mexicano siempre estarán dispuestos a sostener nuestra bandera y en el pedestal glorioso de nuestra historia, porque la bandera es el símbolo exceso frente a esa majestuosidad, frente a su pureza, frente a su verticalidad. Cada hijo de México, cuando le es conferida la loable misión de honrarla y defenderla con lealtad y constancia, exclama desde lo más profundo de su ser ¡Sí, protesto!